Una de las funciones de nuestras fuerzas militares es brindarle seguridad a la infraestructura energética del país. En Santander está la hidroeléctrica del río Sogamoso, donde los héroes multimisión recibieron una base muy moderna. En el nororiente de Colombia, en el departamento de Santander, entre los municipios de Betulia, Girón, Zapatoca, San Vicente, Bechucurí, Los Santos y Lebrija, se encuentra la represa de hidro Sogamoso, gracias a la cual se incrementó la producción de energía, con capacidad de suplir el 10% del consumo anual del país. Esta gigantesca obra, una de las más importantes en su especialidad, récord en almacenamiento de agua, es una de las prioridades en materia de seguridad del Batallón de Infantería Nº 40 Coronel Luciano de Lullar, con Centro de Operaciones en San Vicente, Bechucurí. Con posiciones muy estratégicas sobre este inmenso espejo de agua, y para motivarlos mucho más en el cumplimiento de su misión de evitar cualquier atentado a la seguridad de la represa, y sus incalculables consecuencias, los directivos de Isagen dispusieron la entrega de una moderna base militar. Empezando por una cómoda y refrigerada habitación para el comandante, toda la base cuenta con instalaciones muy elaboradas, en las que los soldados encuentran el descanso y comodidad necesarios para cumplir sin contratiempo su misión. Me parece todo modificado, bueno todo, buenos baños, buenos alojamientos, todo de primera clase, último modelo, todo, mucha comodidad. ¿Había visto una base así o no? No, nunca, al parecer a todos nos quedó encantando la base, súper buena, uff, demasiado buena la base. Y en medio de ese modernismo, en cada una de las secciones de la sofisticada base, no están de más unas recomendaciones especiales. Es importante leer bien los manuales, porque de esto no sabemos nosotros manejar nada. No solo para proteger la región, la infraestructura, las personas, esto es una base que es una base estratégica por el punto que tiene esta central, por el desarrollo que viene en este departamento de Santander, y también por la presencia que ha tenido desde la historia, todo lo que es el batallón Luciano de Luger en la zona de Santander y este río Sogamoso. Con un sentido ecológico salpicado de estas comodidades, los soldados de la base militar en Hidro Sogamoso, evidencia la empatía y la colaboración que rigen las relaciones entre las fuerzas militares y las distintas entidades a las que deben brindar soporte. Allí, producto de los convenios con la institución, pues se han generado algunas construcciones que permiten mejorar las condiciones de vida de nuestros soldados. Entonces, nos hicieron entrega de esta base militar, que sin lugar a dudas va a mejorar el tema de seguridad en toda la región. Una región que gracias a convenios como este, recibe una mayor seguridad y se convierte en un polo de desarrollo no solo para el departamento, sino para el país, soportado siempre en el respaldo y la tranquilidad que brindan las fuerzas militares. Desde el embalse de Topocoro, en el municipio de Betulia, en Santander, Elías Villamil, Orlando Guzmán, enviados especiales Insignia. Insignia, sábado 5 pm. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.